Bueno, están desconsolados, Daniel, eh, desconsolados. Un gran venta más, te pedí, vamos, una gran venta más. Gente, Cristina, qué mierda que hay. Máximo, máximo Kirchner. Tengo, tengo. Buscame, buscame. Vamos. ¿Sabes qué? ¡No, Daniel! Siempre te voy a dar riego. ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Por qué? ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Cómo es esta imagen? ¿Cómo es esta imagen? ¿Dónde está el miedo?